Muy buenas tardes, Mónica, qué alegría tenerte. Estuvimos contigo en el evento Twitch, pudimos conocerte allí en los primeros pasos, pero qué alegría tenerte en el fesbal y con esta presentación. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hacemos promo de la serie y demás, pero con mis compañeros que son muy graciosos y enseguida hacen que todo sea muy cómodo, pues estoy muy a gusto. Oye, cuéntanos, ¿cómo llega a ti esta propuesta? ¿Dónde te pilla? ¿De qué manera? Pues yo hice el casting y el día de mi cumple, que es el 26 de enero, me citó Luisa Narcís, el director de casting de UPA y de un montón de series más. Vaya regalo de cumpleaños. Bueno, claro, yo estaba encantadísima y justo ese día me llamó y me dijo, bueno, tenemos que tener una reunión contigo, tal, no sé qué, y yo súper nerviosa y fui a las oficinas, lo conocí a él, a Tonucha y me dieron la noticia y vaya, para mí fue un regalo de cumple maravilloso. Mejor que cualquier tarta. Pues sí, la verdad que sí. Oye, cuéntanos, porque además me resulta curioso que tú te pusieses a ver con tu mami, ¿no?, UPA en la cuarentena. Sí, o sea, fue un fenómeno como que de repente se puso muy de moda. No me acuerdo si fue la cuarentena o fue un poco más tarde, pero yo me acuerdo que todo el mundo estaba viendo UPA y yo veía historias de amigos míos viendo UPA y yo como me picó la curiosidad, ¿no? Y me acuerdo de estar ahí en la gama con mi madre viendo algún episodio con ella y decir, ostras, no conocía esta serie, había oído hablar de ella porque como es tan mítica, pues lo oyes. Y la verdad es que me pareció muy guay, muy entretenida, muy graciosa y lo disfruté mucho. Oye, antes de saber un poquito más de tu personaje, yo quiero saber un poco más de ti. Es decir, decíamos arriba, decían arriba que venís muchos de vosotros del teatro musical. En tu caso, ¿desde dónde partes? Cuéntanos un poquito de dónde vienes para toda esa gente que te quiera empezar a conocer ya. Pues la verdad es que empecé a trabajar muy pequeñita, a los ocho, nueve años. Empecé con Sonrisas y Lágrimas en musical. Luego, pues continué mezclando estudios con otros musicales y yo intentaba compaginarlo todo como podía y formarme también en baile, en canto, en interpretación, en todo lo que, en música. Y nada, luego empecé a tener como más curiosidad por la interpretación ante la cámara y empecé a hacer cursos. Me fui a Los Ángeles a aprender allí en las escuelas y regresé. Y nada, el año pasado hice una serie para Netflix que se llama Erase una vez pero ya no. Y bueno, eso fue para mí una masterclass porque tuve que aprender a hacer de todo. Entonces, estoy disfrutando muchísimo UPA porque voy más segura, estoy experimentando, estoy como aprendiendo muchísimo también. Otra masterclass donde las hay además, con todos estos compañeros. Y ahora sí, háblanos un poquito más acerca de tu personaje aunque no nos puedas adelantar mucho. Pues a Andrea le tengo mucho cariño porque ella es una chica que en el principio de la serie, pues bueno, es una chica de clase bien, que vive en una casa increíble, que yo cuando vi la casa del decorado era, me quedé flipando. A los Silvia podríamos decir un poco, a la Mónica. Tampoco, tampoco es una representación de ese personaje porque tiene una historia totalmente diferente, pero sí, viene como de una clase alta y tiene muchos privilegios que ya a lo mejor no se da tanto cuenta y pues a medida del transcurso de la serie va aprendiendo a valerse por sí misma, el valor de las cosas, tiene muchos obstáculos que superar y eso le hace sacar su parte más humana. Oye, déjanos ya para finalizar un titular, para que toda esa gente, ¿por qué realmente no se tienen que perder Upanext? Pues no os tenéis que perder Upanext porque es una explosión de danza, entretenimiento puro, hay tramas muy interesantes y mucha diversidad. Así que yo creo que ese mix está bastante guay. Y sobre todo vamos a descubrir artistas y artistazas como tú, que eso es lo que estamos esperando. Pero prepárate el elenco de bailarines y de actores que, bueno, os vais a quedar flipando. Venís pisando muy fuerte y lo vamos a ver. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video